Música ¿Cómo están ustedes? Este fin de semana quiero llevar a su casa una entrevista que a mí me gusta hacerla. La ha hecho varias veces, cuando era candidato a diputado, cuando fue diputado y después cuando empezó a hacer estas candidaturas presidenciales. Hoy, en su casa con el, hasta la fecha, mejor posicionado en la opinión pública, de acuerdo a las encuestas, en estas posibles candidaturas presidenciales futuras, Marco Enrique Dominami. ¿Cómo le va, don Meo? Bien, contento de estar aquí. Oye, esta cuestión del Meo, a todos lados, parece que el Meo no le molesta mucho esto, Mr. Meo. Yo, humildemente, fui de los que instaló el tema, porque me di cuenta que me llamaba Meo. En 2009 yo mismo empecé a jugar con eso, Meo en la moneda, Meo contigo. Pero después llegó un perro, cuando se murió otro perro, adoptamos uno de la calle que se llama Meo. Se llama Meo y a veces me doy cuenta que el Meo es con cariño, a veces el Meo también es con algo de bronca. Los amigos me dicen Marco, Marco Antonio, Marquito. Enrique, le dicen lo. También es que cree que el nombre. Enrique, el hijo de Miguel, que se ha puesto tan en boga. Explíqueme esto de que usted fue a lanzar a Bolivia su libro con el presidente de Bolivia. Porque allí hay muchas derivadas, pero partamos por aquellos. Tengo la imagen, y la gente la tiene en la imagen en la retina. Evo Morales, usted. Evo Morales prologó el libro de la biografía que escribió Mario Moroz sobre mi padre Miguel Enríquez en los 40 años de su muerte en combate. Y Nicolás Maduro, Rafael Correa, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Sol y Lluvia, cantidad de artistas. Gonzalo Rojas, la han escrito poemas, la han dedicado buenas palabras a la figura de este joven de 30 años. Y llevó Morales uno de ellos. Y efectivamente se planteó lanzar el libro en Ecuador, en España, en Chile, en Venezuela, en Bolivia, en Argentina. Y espero que se lance pronto en Francia también. Ahora, usted tiene ahí una cosa muy romántica como de Robin Hood, en relación a Miguel Enrique, porque asaltaba bancos y decían que la plata, asaltaban camiones de, no sé si habla de Sopro, le repartían cosas en esa época, ni me acuerdo, pero repartían en las poblaciones, etc. Pero hay otra gente que piensa que también allí hay derivadas complejas. O sea, muerte, asesinato, en fin, enfrentamiento, una cosa que para otros no es Robin Hood. ¿Eso no le complica? Voy a partir por mis convicciones. No creo en la violencia, no creo en la lucha armada, creo en la democracia. He competido cuatro o cinco veces en elecciones de que es el cine, la política y la televisión. Creo en la democracia electoral. ¿Nunca la pegaban a nadie? Me pegaron, sí. Me agarraba y me pegaba cuando era chico, era malo para los combos. ¿Sí? ¿En el colegio no pegó a nadie? No, nunca. No, al revés. Era desafiante y terminaba siempre. El insolvencio con el puñete en la boca. Exactamente. Continúe. Entonces, bueno, por una parte, estas son mis convicciones. Ahora, para responder directamente a su pregunta. Realizar la historia desde el 2014 es muy peligroso. Alguien propongo que hablemos de los datos, de los hechos objetivos. El MIR jamás puso una bomba, el MIR invocó la lucha armada y la ejerció en dictadura. El MIR jamás fue un movimiento terrorista. Miguel Enríquez jamás mató a nadie. Cuando hicieron su famoso cierta de asalto a banco, sin un solo muerto. Lo que no quita, y aquí voy al fondo de la pregunta, no quita que el MIR era un movimiento revolucionario que invocaba la lucha armada. Que no es mi camino. Pero en 1970, habría que recordar, para los escépticos, existía la Unión Soviética, era el auge de la Revolución Cubana, estaba la CIA interviniendo Chile. Miguel Enrique pertenece a ese contexto. Sacarlo al día de hoy es muy peligroso y es equivocado. Sí, pero la justificación, algunos dicen la explicación agregada a la falta de la justificación. Cuando uno es hijo, siempre enaltece al padre. Sí, exactamente. Y eso es muy respetable y muy bueno. Pero la realidad es la realidad, digamos. Y para alguna gente, esa apología de la violencia, que se ejerció en democracia en la época de Eduardo Frei, fundamentalmente hacia adelante, esa apología de la violencia, que continúa después en la época de Pinochet, no es buena. Yo diría por parte. Miguel Enríquez nunca validó el hecho de violencia que hubo en el gobierno de Frei Montalva, que fue la afección de la libertad y la dignidad del periodista Julio Osses. Miguel Enríquez estuvo contra. Condenó eso. Después yo quiero decirle que tengo una diferencia con usted. Usted fue un poco lejos, se pasó tres cuadras, como dicen, si me permite. Es la división de los más mayores de usted, pues, señor. Sí, pero yo creo que de repente ahí, yo tengo una diferencia, con mucho respeto, pero en dictadura no había Estado de Derecho, no había en tribunales. La carta, todas las cartas, universales de derecho humano, reconocen el derecho de un pueblo a defenderse a un tirano por cualquier vía. Le agrego una segunda. Reflexión. Yo fui exiliado en Francia y todos los 14 de julio, que es el día de la Revolución Francesa, condecoraban a los resistentes armados a Hitler, a los famosos Maquis, a los del Maquis, se decían. Sí, claro. Yo creo que la lucha armada contra Pinochet fue muy importante. Y no se ha hecho nunca un debate serio sobre esto. Yo me acuerdo de donde llegué al exilio a Chile, en el 86. Habían apagones. El Frente Patriótico tumbaba las redes de electricidad. Y pum, se apagaba la luz. Y yo tenía 13 años. Y me impactaba como ningún consumidor iba y alegaba en Chilextra, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Por qué me apagaron la luz? Había una gran esperanza en los apagones. Esos hechos fueron calificados de terrorismo. Esos jóvenes del Frente Patriótico, en este caso, o de cualquier movimiento que apagaron la luz, aportaron mucho a la recuperación de la libertad de un tirano. Son cuestiones discutibles, señor Enrique. Hay otra gente que los historiadores del derecho le podrían decir a usted, mire, no existe ningún Estado de derecho que no parta de un Estado de facto. Indudablemente. Pero después del Estado de facto, viene el Estado de derecho. Y para poder cambiar una situación, se requiere la fuerza. Es discutible, cambiémonos ese tema, pero derivémonos... Hago una observación sobre eso. Pinochet llegó por la fuerza, no llegó por la democracia. Miguel Enríquez propuso defenderse de una manera de ese contexto. Digo porque cuando leo algunos comentarios, van un poco rápido. Ahora, quiero decirle de nuevo, yo evidentemente estoy inhabilitado. Soy hijo de alguien que no conocí. Llego a su apellido. Pero igual, desde el punto de vista suyo, como hijo de, debe ser interesante estar en este debate, etc. Pero ahí usted se ha pasado, se pasó también en relación a Bolivia, porque en Bolivia allí, usted se metió con otra cosa que también tiene implicancia derivada con Pinochet, que es el tema de una solución, de una salida al mar para Bolivia. Explíquenos su postura. Yo no me voy a quedar abajo de la audacia de un dictador monstruoso que mató a mi familia, me expulsó, que se llama Pinochet, que le propuso mar a Bolivia. ¿Por qué un militar, heredero de la guerra del Pacífico, un militar, comandante en jefe, cree que hay que darle mar a Bolivia, a cambio de algo a los bolivianos? ¿Por qué lo hizo Pinochet? No, no solamente comandante, capitán general. Claro, claro, claro. Capitán general, o sea... Porque Pinochet entendió que había que integrarse con los vecinos, y que el problema con Perú era un problema probablemente sin solución por muchos años. Y dijo, voy a dar un primer paso. Ahora leí a Maquiavelo, dentro de las pocas lecturas que tuvo Pinochet, ahora leí a Maquiavelo, y una de ellas decía dividir para gobernar. No se equivoque, dicen que leía bastante. Sí, mucho texto militar, tenía dificultad con la filosofía. Yo estoy en la escuela de filosofía. Usted también tiene problemas con los textos militares. Tengo tendencia a pensar que en el texto de filosofía hay una riqueza también. Pero yo creo que el tema de la integración con Bolivia es una oportunidad para el norte de Chile. Yo lo hago en el interés de Chile, de los chilenos. Mi prioridad es Chile. Es Chile. Hay una oportunidad gigantesca en salud, agua, minería. Si usted hiciera un salto hacia el futuro, lo vi en una conferencia esta semana, el diario Mercurio y la DST, en que usted hablaba de mirar el 2030. Mirar el 2030 a lo mejor en el 2030, 16 años más, el día tiene 40 y ¿cuántos tiene? 41. 41, 16, va a tener casi 60 años. A lo mejor hubiera usted el presidente de Chile, el 2030, mirando el poder, la economía. ¿Usted, presidente, le daría entonces una salida parecida, una solución como la que quería Pinochet al tema con Bolivia? Propondría el piso que se llama el abrazo de Charaña, lo que hizo Pinochet, más Perú. Convocaría, se lo he dicho, a la cancillería nuestra, a la cancillería boliviana, a los congresistas peruanos, se lo he dicho en su cara. No puedo comprender, como alguien de 41 años, que ni usted ni yo hayamos visto una imagen de integración en nuestra vida, que consiste en esto. El presidente de Bolivia, el presidente de Perú y el presidente de Chile, juntos, en Tacna, en Arica o en La Paz, para discutir la integración. Nunca. ¿Por qué cree usted que los presidentes van a miles de foros multilaterales, bilaterales? ¿Por qué nunca hay una ruida entre los tres juntos? ¿Se lo ha preguntado algún chileno? ¿Por qué juegan un poco al gato y al ratón? Chile le dice a Bolivia que está un problema a los dos, y yo tengo tratado. Bolivia le dice, no es cierto, esto es un tema que se puede zanjar de una manera inteligente y creativa, y va a tribunales y se equivoca a Bolivia, entre paréntesis. Yo creo que un error del presidente de Bolivia, llevándolo a la haya, tremendo error. La judicialización no es el camino. Tercero, Perú le dice a Bolivia, velo con Chile, y cuando Chile le dice a Perú, conversemos de esto, Perú le dice, no hablemos de Bolivia. Juegan a no juntarse nunca los tres. Si algún día el país le entrega la confianza a un proyecto progresista como el nuestro, convocaré al presidente de Bolivia, al presidente de Perú, a una reunión de trabajo, y veremos cómo resolvemos los temas de la depresión del norte chileno. La gran oportunidad que vamos a crear entre el occidente boliviano, el sur peruano y el norte de Chile, de crear una macro región con cuatro elementos. Salud, minería, aguas, sistema de alerta temprana para los terremotos. Es completamente razonable. Le falta. Falta mucho. No, no, energía. Salud, energía. Energía, energía ese. Ese es el punto. Energía. Cuando hablo de minería, no quiero, pero entra, entra. Nunca pierde. No, 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 pero es que es cierto. Cambiémonos de tema, porque en realidad, no sé si falta mucho o falta poco, pero usted ahí está, ya lleva hartos años en esta carrera de poder lograr ser presidente de la República. ¿Qué opinas de este barómetro de la política que hizo Mori y Serk, digamos, se le levantó el ego con esto o no, digamos? ¿Tiene alguna importancia o no piensa que eso también es una manera de ponerlo arriba para que le peguen un paro y lo bajen rápidamente? Todas las anteriores. Todas las. Estoy de acuerdo. Primero las analizo, las estudio, las encuestas, las tomo como lo que son. Esa misma empresa me dio un 1% alguna vez. Tengo también mis reparos con cómo se interpretan las encuestas. Valoro mucho que los chilenos vean a nosotros en todas las encuestas, hace ya casi un año, sistemáticamente la opción para profundizar un proceso transformador. Pero falta mucho, no hay elecciones. Hoy, el capital que los chilenos han decidido entregarnos desde el punto de vista de las encuestas y la credibilidad, que lo quiero poner al servicio, las reformas, por imperfectas que sean. Estoy a favor de que el impulso transformador de Chile, de la presidenta de Chile, avance. Y no estoy por ponerle más obstáculos. ¿Qué opina usted de esto que ha salido en el último tiempo a propósito del nepotismo de este gobierno? Que se ve retratado por algunos en el caso de la mujer del presidente del Partido Socialista, que aparece ganando un concurso de alta dirección y desnudan de que gane ese concurso para tener una renta pero fantástica que cualquiera quisiera tenerlo y ahí, aparte de eso, desnudan la relación de N mujeres, hijos, papás, parientes, sobrinos de una maraña de gente de este gobierno. ¿Qué opina usted? Si me tomo en serio la encuesta, tengo que tomarme en serio la posibilidad que algún día el país nos ofrezca la oportunidad de ser gobierno y creo que tenemos un severo problema cultural de que los grandes cuadros de este país no quieren entrar al Estado. Los cabros, perdón, los jóvenes, mujeres, hombres, adultos, los cabros, los muchachos. Pero también los adultos, todos. Hay nadie que quiere entrar al Estado. Yo creo que usted mismo, Rodrigo, si uno le convocara a un gobierno usted irá por ningún motivo porque tiene un tremendo error en las comunicaciones porque conozco a tanta gente como usted era talentosa que seguro rechazaría una invitación si uno sabe que con ese nivel de precariedad, ese nivel de malestar, de falta de capacidad de hacer cosas no voy a entrar al Estado. Entonces, el Estado se queda con los, perdón que lo diga de esta manera, con los cuadros de repente como lo que a veces pareciera en los grandes cargos que eran los que están buscando fama, estatus o un chofer. Yo echo de menos en eso y a ver si soy capaz de convocar, de reencantar la función pública. Lo segundo, creo que tenemos un sistema de alta dirección pública que es completamente fallido, que seamos rigurosos, se declaran vacantes los cargos para no nombrar al que ganó, se reconvoca para que entre el que te gusta a ti. Creo que tenemos un severo problema con el aparato del Estado y creo más. ¿Usted sería capaz de presidente de cambiar eso de buscar una norma distinta de contratación? Este es un gran tema. Sí, yo lo que sí quiero comprometer desde ya, como lo he hecho siempre. Pero será posible, no irá a ser ahí que los Dogenbares, los Enrique, los Minami, los, qué sé yo, los Gumusos. Los Gumusos. Júgueme por los hechos. El Partido Progresista gobierna siete ciudades en Chile. Arica, Calama, Ramanui, ciudades algunas muy relevantes, Guadalvarino, en ninguna parte. Nunca el Partido Progresista ha pedido, escuche bien, ni una cuota. No hay un solo pariente nuestro. No existen razones. Hemos hecho un esfuerzo. ¿Y será eso entonces la razón por la cual la hija de la figura que viene, la hija de Salvador Allende, presidenta de una de las más altas investiduras, dice, por ningún motivo ellos no son parte de la norma, ni Marco, Enrique Minami, ni Andrés Velasco? Yo valoro que ella se autoproclame candidata. Me gusta, porque me parece bien que ella se autoproclame. ¿Eso es la razón de usted? No, no, no. Esa fue la entrevista que ella doy. Después voy a responder sobre esto. Mire, Rodrigo, ella hace algo que me parece completamente innecesario. Hace exactamente lo contrario que Bachelet. Bachelet arrasó electoralmente. Arrasó en una elección con una base política amplia. Bachelet no tuvo, a mi juicio, la fuerza de ser primaria para todos los cargos. Nosotros habríamos entrado en ese acuerdo si hubiese sido para todos los cargos. Prefirió una nueva mayoría estrecha, pero más grande que la concertación. Isabel Allende entra a la carrera diciendo con quién ella no quiere competir. Yo eso sí que no lo había visto. Que alguien diga, de entrada, soy candidato, pero al tiro digo, este no me gusta, este no me gusta. dejemos que la gente lo sabe, pero usted no ha sido parte, usted que fue tan crítico de, no sé si usted le puso la nueva pillería o fue la de Rosana. Así dice. Usted fue tan crítico de ello, de la nueva mediocridad como dice el fondo, el fondo, no sé, la lagarta. El director, también, es cierto. ¿Usted cree, digamos, que le van a permitir entrar, con todas esas cosas, le van a permitir a usted entrar a una primaria? ¿Porventura, usted está creyendo que van a llegar los marcianos? La última vez que algunos jerarcas de la concertación bloquearon las primarias y hicieron solamente dos primarias, en Talca y en Rancagua, ganó esa bestia en Piñera. Ese es su respuesta. Tendrán que evaluar los hechos, creer que nuevamente pueden impedir la democracia y designar el candidato a Deo o por primaria estrucha va a ser un problema. con usted adelante me dan ganas de conversar muchas cosas porque usted es una persona culta, inteligente, con ganas pero yo quiero fijarme en los últimos diez minutos en un solo tema. En ese tema no voy a olvidar de la pauta en un tema que copó la calle en Santiago en una marcha tremendamente grande, una marcha de la clase media. No es la marcha de los cabros que salieron antes, no es la marcha de los pingüinos ni es la marcha de los que están sin casa. La marcha de esa clase media emergente que tienen sus hijos en la educación particular subvencionada y que el gobierno alguna gente cercana al gobierno ha dicho y el partido comunista quien lo financia donde salieron la plata quien le compró la micro criticaron la organización a la presidenta etc. Si uno lo mira objetivamente ahí hay una calle que hay que responder frente al tema de lo que dijo educación pública gratuita y de calidad y eso aparentemente no se ve. ¿Qué opina usted sobre eso y sobre el tema de educación? Sobre la marcha yo no voy a participar del coro de políticos que desacreditan esa marcha. Yo creo que tal como la UDI siempre acusa que las marchas son manipuladas por el Partido Comunista creo que es un error del Partido Comunista o de quien sea de decir que esa marcha es manipulada por la derecha. Yo respeto la calle me gusta incluso que la derecha marche que bueno que la UDI reconozca que también es un acto democrático marchar. ¿Pero eso es la derecha marchando? Aparece la derecha no, pero la derecha no, no, no estoy diciendo ¿Le gusta que marche el presidente de la UDI? Exactamente Pero lo que estaba ahí no es la derecha Exactamente lo que digo es que las marchas yo reconozco lo que no quiero hacer es aparecer desactivando un reclamo que creo que hay que escuchar de una ciudadanía organizada y segundo la derecha se sumó a la marcha y me parece a mí una gran noticia de un triunfo nuestro cuando decíamos que la democracia electoral no era suficiente no basta votar senadores cada ocho años hay que producir otros mecanismos yo prefiero los plebiscitos que eran marchas pero ya está la marcha también es un mecanismo democrático y eso es el fondo Antes que sea el fondo usted me acaba de dejar la pelota ahí que no la quiero alcarbotear ¿Usted entonces considera que habría sido mejor que el gobierno hubiera hecho un plebiscito sobre este tema de la educación antes de entrar a los proyectos? No Yo creo que son materias distintas Yo creo que las materias constitucionales las materias que superan un gobierno perfectamente y que son además muy difícil de modificar hacerse vía plebiscito Yo creo que el tema de la educación se plebiscitó el 2013 en una elección presidencial donde se habló básicamente de educación No Yo creo que ahí había un espacio También puede ser un mecanismo de salida de crisis Convengamos que no estamos en una crisis estamos en una discusión muy interesante Casi crisis crisis cuando ya nadie escucha al presidente cuando los actos puros del presidente tendrán con 77 guardaespaldas cuando secuestran a los no sé qué y cuando se andan matando eso no es una crisis Yo no me recuerdo hace mucho tiempo Una marcha de clase media ¿Con pregoviendo? Claro y tampoco me recuerdo de que a un ministro de un ministro de energía no el de educación no el del trabajo lo apedré digamos la ciudadanía Yo recuerdo a Pablo Longueira escupido en Conchalí recuerdo cosas atroces Parlamentario Parlamentario Sí, está bien Pero es una carta distinta Estoy hablando del concepto del Ejecutivo del Papá Tiene razón Mire Cris No, yo no estoy de acuerdo que yo creo que no estamos en ninguna crisis política estamos en un severo problema democrático entre que la presidenta se fue electa y duda si aplicar sus votos o escuchar la calle me explico igual le pasó lo mismo a Piñera una gran neurosis de los presidentes ganan y entonces dicen bueno gané por cuatro años y se empiezan a dar cuenta que vía encuestas vía calle vía marchas que en realidad su mandato se precariza ¿Qué han hecho otros países? Han puesto otros procesos electorales entre medios que permiten descomprimir gobernadores que se eligen intendentes que se eligen plebiscito etc. Aquí no hay si no es crisis señor Enrique bueno será como dice la Real Academia Española en su nueva edición que se acepta la palabra despelote despelote pero no cree que hay un poco despelote este embajador en una serie uno empieza a ver una cantidad de cosas que ya no es una sino que son muchas que aparecen por ahí voy a usar su palabra hay menos de esa palabra hoy que el 2006 despelote pero si una palabra que aparece aparece en la Real Academia Española hay despelote hay despelote hay despelote hoy como hubo despelote en el primer gobierno y hay un problema evidentemente a mi juicio que la presidenta podría zanjar y tiene una oportunidad a mi juicio que es pasar de jefa de estado a jefa de gobierno ella defender su reforma la magnitud de lo que ella quiera hacer requiere que ella se involucre mucho más yo siento que usted es causante de muchas de las cosas aunque no lo crea indirectamente porque usted en su por lo menos en el fondo de llegar a un cambio en educación eran cosas que tenían que ver con su propio discurso no esta elección sino la anterior entonces ¿cómo solucionaría si usted fuera el presidente este tema? ¿habría mandado de otra forma la propuesta? ¿cómo se arreglaría o podría arreglar usted si fuera el presidente una situación que usted la llama algunos la llaman de pelota la man crisis usted la llama pequeños conflictos otra cosa es con guitarra y es demasiado injusto desde aquí en un estudio con un vaso de agua maravilloso y con un gran entrevistador decir lo que yo habría hecho pero si creo que hay un error en el orden de la reforma otra cosa es con guitarra insisto pero había partido por la defensa de la educación pública financiando la educación pública mejorando discriminación positiva la municipalización desmunicipalizando horas no lectivas para los profesores infraestructura habría puesto al gobernador que poco y nada se sabe lo que hace a los gobernadores a dedicarse el día entero a cuidar esas catedrales del pensamiento que inventó Aristóteles los liceos a él le metió toda la cabeza a los liceos que son el templo de la educación de los liceos públicos laicos republicanos sin selección inclusivos yo tengo un temor y espero equivocarme que en marzo del año que viene siga desangrándose el sistema público o sea el sistema particular submencionado más aún que aumente y ahí nos vamos a hacer una pregunta muy jodida la presidenta de Chile bien inspiradamente inteligentemente y corajudamente propuso reformas que buscaban ¿qué cosa? proteger lo público podría pasar exactamente el efecto inverso y ahí yo tengo una preocupación que espero que la presidenta Sánchez incluso en el mes de octubre en esta primavera calurosa que empiece ahora a dar un instructivo a todos los gobiernos regionales vía todos los mecanismos de financiamiento de inyección de recursos por la vía que sea a los liceos que sean un templo porque el papá que paga 10 mil pesos al mes en el colegio particular submencionado si ve que el liceo gratuito hay mejor ambiente el profesor está más relajado se trabaja mejor cambiarán a su hijo aquí hay un desafío en la región por ejemplo Limacha va a tener un nuevo un nuevo liceo espectacular que parte del próximo año ahí hay un desafío ahí se puede medir exactamente eso se puede medir eso es pero ahí también digámoslo con todas sus letras el verdadero ministro de educación no es Nicolás Izaguirra son los alcaldes que son los que administran los colegios y un gobierno central debería apoyar al alcaldes no ministro de educación porque siempre me entiendo porque habla tanto de plata yo estoy completamente de acuerdo con usted en eso es que creo que creer que la educación es solamente un tema de precio y de plata es darle un peso completamente equivocado quisiera dar un dato la mitad de lo que aprenden los niños lo aprenden fuera del aula eso es en este canal en el matinal de la Karen en internet y en la calle creo que ahí hay un espacio del cual lo estamos dejando votado que es el aprendizaje informal es tan importante como presidente el aprendizaje formal ahora el tema está cuando se toca eso que ahí hay un gran tema de la familia de la familia de la dedicación al trabajo de este tema de esta economía de mercado que va chupando y que se olvida que la principal educación es la casa así es los niños aprenden lo que ven así es y entonces no se puede también echar la culpa del fracaso de la educación a una idea que le escuché de un filósofo de los matrimonios la pareja la mujer o el marido aprende del otro o sea creo que vivimos en sociedad y vivimos imitando Aristóteles de nuevo la imitación está en la esencia del ser humano yo imito al otro me pongo en corbata porque imito a otro uno va imitando es la imitación permanente mimesis pero la mimesis que está en la origen del teatro el teatro que es una gran imitación cuando uno ve por qué crámen arrasa por eso es un gran imitador por tanto un gran filósofo nos debe quedar un poco más de un minuto señor Enrique finalizando me cuesta no entrar en el tema ¿no ha sido un poco sádico usted la forma de enfrentar lo que le pasó o que le está pasando a Andrés Velasco en la forma como usted lo ha enfrentado toda vez que cuando si uno lo mira objetivamente también le puede pasar a usted a futuro de otra forma y con cualquier otra cosa cuando uno piensa que hay una estructura que quiere sacar a los abusos de para afuera ¿no cree no se arrepiente de haber sido un poco duro con lo que está pasando con Velasco? al revés he sido súper prudente he hablado una sola vez justamente he dicho públicamente que no quiero sacar rédito personal ni electoral de su que son gravísimas acusaciones pero lo que no me gusta es que sea yo el que tenga que responder por sus acusaciones que él venga a este canal lo que no me gusta es su silencio pero está en su derecho y separo dos ámbitos el ámbito penal y el ámbito político en el ámbito penal yo al revés de la clase en general política presumo inocencia hasta que se pruebe lo contrario para mí sigue siendo inocente hasta que se pruebe lo contrario pero lo político tiene una diferencia que es la discusión donde no solo él gran parte de los políticos de derecha conservadores se plantean como expertos y técnicos y acusan al otro cada vez que uno propone un sistema de AFP distinto te dicen que eso es demagogia y populismo y cuando uno empieza a descubrir que algunos de ellos fueron financiados por un grupo de AFP uno tiene derecho a reclamar de que de repente sus opiniones eran técnicas eran opiniones interesadas ok cuando yo lo escucho hablar me acuerdo de esto de esta cosa que tiene que ver como el ministro se llama Nicolás y Zaguira Nicolás tiene dos papás usted don Marco tiene dos no entiendo usted a veces parece tan liberal y usted a veces parece un marxista ¿qué es lo que es usted? un progresista ¿y qué es lo que es el progresismo? ¿una mecha liberal con marxista? la antídesis del conservador creemos en empujar los límites del debate y de la sociedad creo en la economía mixta el brazo es el Estado la herramienta es el mercado creo en un modelo de desarrollo o sea Marco tiene dos papás el liberalismo y el marxismo no, no, no yo soy un progresista no ando buscando un padre porque tengo dos y no quise Marco tiene dos papás tuve tres porque tuve a Rafael Gumusio el cual usted conoce con quien tiene diez años en tres metros cuadrados porque nuestra pieza era así en la caja fósforo y fui educado la verdad, la verdad que Carlos Minami ha sido muy importante en mi vida y un tío y un tío maravilloso y un tío historiador y un tío historiador y el padre Estean Gumusio lo quise mucho ok si hablamos de su familia podemos estar aquí toda la vida hablando de los Enrique de los Gumusio gusto tenerlo por aquí por su casa muchas gracias Rodrigo por la invitación ok y a usted bueno usted sabe como me gusta preguntar a mí y a mí me encanta la gente que es capaz de conversar con usted en su casa de esta manera que estén ustedes muy bien y a usted ¡Gracias! Gracias.